4-8-5-6-8-7-5-5 Si te quedaste con alguna duda, algún numerito que anotar, alguna dirección Por algún evento cultural que te quedó ahí en el tintero Bueno, 4-8-5-6-8-7-5-5 Si nos estás escuchando en el dial es 91.3 FM Resurrección O si no, www.lanoventa y uno tres punto com punto ar Para escucharnos en la intranet Tenemos mucha edad, la intranet diría el abuelo, viste que no, no entiende nada La intranet Che, les dije que nos están grabando, pueden levantar los fragmentos Hola, en Youtube, ahí ponen la naranja, el número o la fecha, mejor día Del día que se emitió el programa y salimos ahí Lo famoso que soy Conocen la facha de Johnny, el talento de Luisito, el carisma de Juanca Y la habilidad de Nelly Gracias a esa habilidad nada más, Nacho No, la gran habilidad y las virtudes, Nelly Es pituca Y bueno, y Nacho Es pituca, Nelly Ese Un manojo de virtudes Gracias a las... La cantidad de virtudes que tiene A las filmaciones nos están conociendo por la provincia, por otros límites, eh Bueno, en México, a Lucero Le mandamos un beso enorme a Lucero El mundo entero El otro día vi una foto de Lucero, es divina, es hermosa Muy linda, muy linda Es un bombón, eh, así a la gente, al fan club Tenemos unas asetilias, Nelly Sí, mira, vamos a arrancar con política y un poco de sociedad Bueno, qué lindo, interesante El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri Agasajó el jueves pasado, 16 de diciembre, a los representantes diplomáticos Con motivo de las fiestas de fin de año Macri estuvo acompañado por su señora esposa, Juliana Aguada Muy bonita, muy bonita Muy bonita Sí Por el secretario general, Marcos Peña El ministro de Educación, Esteban Burrich Y el director general de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, entre otros A su ingreso al Palacio de Gobierno Porteño, los diplomáticos extranjeros Disfrutaron de un repertorio musical ofrecido por las orquestas juveniles del gobierno de la ciudad Entre paréntesis, como comentarios son muy buenos El encuentro contó con la presencia de los embajadores de Estados Unidos Vilma Socorro Martínez De Francia, Jean-Pierre Azbazaludian De Uruguay, Guillermo José Pomi Barriola De Perú, Judith de la Mata Fernández de Puente De Pakistán, Naela Choan De Italia, Guido Walter Latela Entre otros Así que muy distinguida esta reunión Como agasajo a los representantes diplomáticos de parte del gobierno de la ciudad Y otra de política Mauricio Macri sostuvo la semana pasada Que es bueno que el gobierno de la nación Haya entendido que no se puede premiar a los que usurpan espacios públicos Y cometen delitos Y sostuvo que el acuerdo alcanzado con las autoridades nacionales Permitirá que la ciudad pueda acelerar el plan de urbanización de las villas de emergencia Lo que más festejó Es que el gobierno nacional Haya entendido que no se puede beneficiar o premiar A aquellos que en el futuro quieran tomar parques y espacios públicos O que pretendan cometer cualquier tipo de delitos Afirmó en declaraciones a la prensa El gobernador de la ciudad, Mauricio Macri El jefe de gobierno también señaló como un hecho positivo La decisión del Poder Ejecutivo Nacional De incluir a la ciudad de Buenos Aires en el plan federal de viviendas Que nos va a servir para avanzar con la urbanización Abriendo calles y llevando a las villas Los servicios de luz, de agua, de cloacas El centro de salud y la presencia policial Sí Esta es la manera de integrar las villas con el resto de la ciudad Para poder mejorar la calidad de vida de la gente Agregó Macri Advirtió también que la experiencia vivida con este conflicto Deja como enseñanza que el Estado tiene que estar presente siempre Y que solamente es el Estado el que puede ejercer la fuerza No vecinos contra vecinos Porque eso es exactamente todo lo contrario a una república El jefe de gobierno reiteró que los sucesos ocurridos en Villa Soldati Fueron impulsados por grupos organizados Traficantes de tierra que salen a beneficiarse Usufructuando las necesidades de la gente A los que se sumaron punteros políticos que buscan el negocio del cobro de subsidios Muy bien me parecen loables y sabias y ciertas las palabras de Mauricio Macri Pero acá entramos con una controversia ¿Qué pasa con esto de bajar un poco la autoridad de la policía ante todo este tipo de gente? Bueno hay varios temas ¿no? En cuestión ahí que vos trataste en ese artículo que vos leíste Nelly Me parece muy interesante Dejame hacer una salvedad con respecto a la policía Por ahí después podemos ahondar un poquito brevemente ¿no? Porque tampoco me parece que es el área en la que a nosotros nos compete Si bien podemos hablar de estos temas y poder conversarlos un poco Creo que lo más importante y nosotros hacemos hincapié Es en la diversión de la gente ¿no? Poder brindarle estos espacios culturales Pero hay algo que por lo menos a mí me toca en lo personal De todo esto que vos leíste que es muy interesante Que es yo por ejemplo yo vengo de una ciudad Que es una de las ciudades más grandes por ahí del conurbano bonaerense Que es del conurbano de la zona sur que es Lanús Lanús me parece que hay que aclararle a mucha gente Corresponde a la provincia de Buenos Aires Va fuera de lo que es el gobierno de la ciudad Entonces hubo mucha gente que se llenó la boca Con muchas palabras este último tiempo Con todo el tema de Villalugano Que obviamente queda en la capital federal Y tuvo muchísimos problemas Pero Lanús tiene más de 500.000 habitantes Y no sé si estoy pecando al decir esto Que me parece que son más Depende del censo Y la verdad que Lanús está rodeado de villas Lo cual esto no quita de que mi comentario Voy a aclarar sea facho Ni nada por el estilo Simplemente que son viviendas Donde la gente está viviendo Vale a la redundancia Pero digo Metamos un poco ese ojo clínico Que tenemos para siempre como argentinos Criticar al otro Y no tener una autocrítica personal Y ver de que también nos corresponde muchas cosas En el conurbano bonaerense Y el conurbano bonaerense No es ni Nueva York Ni Beverly Hills Ni nada que se le asemeje Vamos a decir la verdad Como también toda la Argentina Porque también si uno se remonta Y decía muy bien Juan Carlos Este tema de la solidaridad De los hogares y todo El Chaco es una de las provincias Más solicitadas y más necesitadas De la República Argentina Entonces me parece que tendríamos Este artículo que vos leíste Me parece excelente Y está muy bien el título Que esto No hay mal que por bien no venga Y digo lamentable Lamentamos las tres o cuatro muertes No está bien claro eso Pero digo La idea es tratar de unificar Si los políticos van a utilizar el 2011 Como un año de elección Como es Que lo utilicen Que utilicen este medio Esta tragedia que ocurrió Y esta necesidad Que tiene la gente Porque es una necesidad Y es la necesidad básica De tener un techo Estamos hablando de lo básico Bueno pero ahí vamos a otra A otro comentario Hay gente que necesita tener un techo Pero yo creo que esa gente No es la que está usurpando La gente que necesita realmente Tener un techo Lo pide con dignidad Y esta gente que está usurpando Escondido bajo máscara Con pañuelos en la cara Diciendo que tienen Armas de juguete Y se ingresan Y las tapan Y que tiran con gomeras y bolitas A los vecinos que viven alrededor Y se jactan De que ahora la policía No puede andar armada Y no los puede reprimir Todo eso No son gente Que necesitan vivir No voy a hablar Esto es Este Mala Mala gente Y llamarle gente Para mí es mucho Y acá no estamos cometiendo xenofobia No Tal cual Ahí es como cuando entra El tema El debate Viste Esto que vos decís De la xenofobia Porque todo el mundo te dice Si te escucha decir esto Decís Eh no Porque vos estás del lado De la xenofobia No Ya está Eso ya terminó El tema es Que podamos Consensuar Y tratar de llegar a un arreglo Está muy bien Y se lo repudia A la gente Que el otro día Yo estaba escuchando Cuando tomaron el club Ahí en Villalubano Que sigue tomado Claro Si ingresan va a correr sangre No Ese no es el mensaje Pero bueno La verdad que es muy interesante Sí Yo creo que Nachito Hay que comenzar Haciendo una buena ley Haciendo cumplir una buena ley De inmigración Como se hace en todos los países Respetando al que viene Respetando al que está adentro Exactamente Acá viste No se está respetando Así que bueno Está muy bien Poniendo algunos límites En cuanto a lo legal ¿No? Porque lamentablemente Uno Da la vueltita En su casa Da La vuelta a manzana Y encuentra Un documento Ahí por ahí Nacional de identidad Que lo puede tener Al alcance de su mano Cortito Sí Lo que estaba diciendo Nelly Comparto porque La semana pasada Estuvo hablando Margarita Barrientos Sí Y bueno Como ella es la Coordinadora General De los comedores Que ella tiene en Villa Lugano En Los Piletones En Los Piletones Claro Sí Dijo que La mayoría de las personas Que estaban ocupando El límite americano Tienen vivienda Claro Exactamente Es un tema Muy debatible Y habría que hablar Con el director general De la radio Para que nos dé 4 o 5 horas Y otro programa 4 8 5 6 8 7 5 5 Johnny Tenés Gazzetilia Cultural La bomba de tiempo En el Conex Qué lindo La bomba de tiempo Es un grupo Es un grupo de 18 personas 17 percusionistas Y el creador y director Santiago Vázquez Ellos practican Lo que llaman Improvisación dirigida De tambores y percusión Eso es 17 percusionistas Improvisando al mismo tiempo Dirigidas mediante Un sistema de 70 señas Coordinación terrible Coordinación y memoria visual Incluye señas Con las manos y el cuerpo Que fue creado Por el director Por supuesto No tiene un esquema lineal Sino más bien De idas y vueltas Entre los percusionistas El director Y el público Y los distintos elementos Inesperados Que se pueden dar Como materia musical Dentro de una improvisación Que esos pueden ser Errores Interversiones del público Y eso digamos Que contribuye Que en cada presentación Se forme un show Diferente e instantáneo La bomba de tiempo Se presenta En el Centro Cultural Conex Avenida Córdoba 1235 Informes 4 8 1 6 0 5 0 0 Viernes 19 a 22 horas Y después hay fiesta Lo recomiendo Es muy interesante La bomba de tiempo 21 y 25 Señores En toda la República Argentina 29 grados Te dije La temperatura increíble Noche hermosa Como para enamorarse Señores Hasta las 22 La naranja Cae en el aire de resurrección Vamos